¿Quieres vender o rentar tu propiedad? Palmira, Bienes Raíces te mostrará cómo hacerlo durante todo el proceso de tu venta o renta de tu propiedad, obteniendo los mejores resultados en el menor tiempo posible. Fácil, nosotros te cambiamos la vida. Nuestro equipo está comprometido pensando en quien desea vender o rentar tu propiedad. Valoramos tu propiedad. Nos preocupamos por una intensa y efectiva promoción estratégica. Logramos negociaciones exitosas. Utilizamos tecnología de punta y hacemos un compromiso por escrito. Contáctanos para platicar sobre los grandes beneficios que te ofrecemos. Porque puedes confiar en nosotros, tu propiedad tendrá la mayor exposición en el mercado. Palmira, Bienes Raíces, porque te cambia la vida.